¿Cómo mi superhéroe va a tener miedo? Usted puede acabar cuando requiera que lo ataque Además, yo también soy un superhéroe Nunca me viste acá, ¿escuchaste? Yo estaba poniendo la derecha ¡Ey! ¿Por aquí vives? No, no, trabajo acá cerca ¿Y a qué te estás dedicando? No serás modelo, ¿no? Ni modelo ni payaso Lo que voy a hacer necesita una gran capacidad física y psicológica Un conocimiento kinésico del cuerpo en la escena ¡Gracias! 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 Gracias.